Y yo creo que esta feria es muy especial y que hoy en día la gente no aprecia las cosas hechas a mano. Es algo como espiritual de los ancestros. Yo soy de otro país, pero yo vengo aquí a Colombia a menudo a coleccionar la artesanía y la gente aprecia estas cosas, las pulseras, aretes y bueno, una mujer me hizo este. Estamos ofreciendo nuestros listos productos totalmente hechos a mano para propios y turistas, para disfrutar de ustedes.